Crecí entre las movies que la peña ve en la calle Yo vida real chaval, tú cállate y oye Hice lo que quise porque yo jamás fallé A tu rollo fresco que le grito, que le follen Vuelvo a los orígenes, lo ve rimando con mis compis Aquí pofetadas suelen salir gratis Me aburre salir de noche, yo paso de chatis Voy morao en coche, un BMW, vomito en el chasis Me cachis en la mar, volvemos a armarla Niños de parque siempre hasta matar, no nos metemos farra A veces lloran encima de un ramo de rosas Pero sé que nada va a cambiar, reflexiono y esas cosas La vida es una basura y nos la venden bonita y hermosa Al borde de un precipicio en la mente una locura Rap en mi cama yo siento su textura Mi texto lento, sabes experimento La calle crece entre puños, llantos y momentos Lo siento, dicen fumado diferente Niños de parque siempre atentos Simple y detecto, por el bloque toco mi primer concierto Aquello es cierto, subir a la tarima pulso y farto Bofetones del Manrique ya la empiezo Bien despierto, primera canción lo parto Años allá atrás tío, tú que te esperas Quiero a mis letras y también amo a mis fieras Soy de la peña que me ha visto crecer Tirados en un barco, fumaos mirando el amanecer Mejor si quiero pero paso No me fío de nadie en esta vida de tropiezos o payaso Soy un caso y lo peor es que lo sé El sistema ha hecho que hasta Dios pierda la fe Juegas o qué, si no te quedas fuera Somos de hacerle caso a mamá y bajar la sudadera Hambre no sé, pero frío no pasa seguro En la cartera como siempre no queda ni un duro Haciendo un nombre sabiendo que soy cualquiera Y sabiendo proteger a mi familia de la envidia Y fuera aún no he conseguido nada y te aseguro Que son días duros y noches enteras Hace mucho frío, sudor, tabaco y un mechero Cenicero y adiós, más problemas, flemas, mañaneras En la cama no hay te quiero Y menos contigo y he perdido a mis amigos Por ser gilipollas, estáis de testigo He pecado tanto en esta vida Y he jodido a mi interior porque era una amiga Más de lo que te pedía Tuvimos a la persona muchas veces Nunca maltraté, pero la traté como se merece Ya más de uno yo lo hundía con los peces Empecé con doce, pero lo grabé con trece Aprender a hacer coros y a poner las voces Amando esto desde que mi madre me conoce Orgulloso de mis compis, los que están y los que no ¿Quién nunca puso tofu, mawa, casey, oh? Hemos ido todos algún día ¿Quién diría que la muerte viene a verte y se lleva alegría? Diga soledad y te llena la copa Aparece la tristeza y te ofrece un pollo de coca Vengo con lo puesto, armado un texto y con la boca seca Una libreta, dos fetas y el alma rota Vengo con lo puesto, armado un texto y el alma rota Vengo con lo puesto, armado un texto y el alma rota